¿Para dónde será? ¿Para dónde ganamos? Pues para donde salga, ¿no? ¿Para el boulevard, palero o para acá? Pues sí, rumbo acá al boulevard que está más alto. Dale, dale, dale. Vamos, dale, dale. ¿Qué está? ¡Qué padre, papá! ¡No se cae! ¡Dura felicidad! Y siente aquí al ingeniero. ¡Ingeniero! ¡Y luego! ¡Mira, lluvia! ¡Que está lloviendo! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Que está haciendo frío! ¡Y luego! ¡Que te duelen las rodillas! ¡Y luego! ¡Están locos! ¡Y luego! ¡O sal y ven! ¡Vamos uno! ¡Mientras te disfrutes! ¡Mira! ¡Esto es el medio! ¡Qué un día yugoso! ¡Oye, porque no es el maratoncito! ¡Pues fíjate esto! ¡Esto es para nosotros! ¡Bendita carrera! ¡Eso es lo importante! ¡Que corremos con miles y miles de corredores! ¡Y también disfrutamos esto! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos la casa! ¡Vámonos! ¡Más falta 21 kilómetros por día! ¡Nos semanas después! ¡Nos semanas después! ¡La resaca del Maratón! ¡Vámonos! Un Tavituba Pecha, cabecha Esta es la salida del maratón Aquí hace un tiempo Salimos, mira No hay nadie Vamos a hacer nuestro propio maratón No, Maratón Lala Por algo te queremos Por eso te decimos Maratón Lala Es de Laguneros Porque esto es lo que hacemos Mira, venimos dos personas Está lloviendo, no pasa nada En sus marcas ¡Listos! ¡Se muera! De una hora a quince ¡Vamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! 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 ¡4! Este es el kilómetro ¡4! ¡4! ¡Jajajaja! ¡5! ¡Pasa Lector! ¡5! ¡Necesito de armas! ¡Soy armas de bombas! ¡Miren! Aquí está Héctor Ahorita llegando ¿Qué onda? ¿Quieres cambiar aquí? ¿O vamos por aquello para que los veas? ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí nació y aquí es Grupo Lazarin ¡Ya! ¡Gracias!